Oiga, la segunda etapa del puente vehicular de la avenida Churubusco y Vía Tampico, en su sentido de sur a norte, por fin se inauguró ayer por el alcalde Luis Donaldo Colosio. Ya sabe lo que hacen. Terminan la obra desde mucho antes, pero la cierran con tambos y no la abren hasta que no llegue el alcalde a inaugurarlo. No, política a la vieja, a la antigua, por políticos nuevos. El alcalde dice que la obra tuvo una inversión de 350 millones de pesos, que va a reducir los tiempos de espera al paso del tren y que además abajo del puente se están trabajando en lo que será un espacio público. Es considerable el ahorro de tiempo. Cada vez que pasaba el tren, todo el tráfico se colapsaba de 10, incluso hasta 15 o 20 minutos, dependiendo de la longitud del tren. Eso es ahorro de tiempo considerable, porque ahí sí era una parálisis total y eso ya no va a volver a ocurrir. Esta obra no solamente le da servicio a la ciudad de Monterrey, es parte del anillo vial metropolitano. Muchas gracias por su paciencia, gracias también por la paciencia durante la última ejecución de la etapa 3 de la obra, pero así como estamos entregando esto, ya estamos viendo muchas otras cómo se están materializando a lo largo de la vida.